Hola, soy Giselle Movallet y estoy realmente feliz por pertenecer a esta gran familia de Encuentro GLAN en su quinta edición, que me hayan tomado en cuenta realmente maravilloso porque además es una labor increíble. Bueno, en esta oportunidad este vestido que estoy donando para esta noble causa tiene un significado bastante importante para mí porque, bueno, tengo bastantes años trabajando en los medios de comunicación y estar presentable siempre realmente se vuelve muchas veces cuesta arriba. Un día mi mamá me dice ¿por qué no te hago vestidos para que siempre estés linda? Y bueno, evidentemente comprar tela y hacerlos era mucho más accesible que comprar los hechos. Entonces, tiene un valor increíble porque lo hizo mi mamá a pesar de que nunca estudió diseño. Lo estrené, inclusive lo estrené un 24 de diciembre, así que lo recuerdo con muchísimo cariño y bueno, ustedes lo van a poder adquirir en este Encuentro GLAN el próximo